¡Gracias por ver el video! Eso viene de Uruguay, de las minas de amatistas donde salen las amatistas más bellas del mundo. ¡Uy, qué bonito! Y te la regala Siri Miri, en parte también por el agradecimiento del PROS, como parte que somos todos un equipo. ¿Estás filmando, no? Sí, sí, sí. Y mando un saludo también a Pepe, a Juan Manuel, a todos mis amigos del PROS, con la esperanza de encontrarme pronto con ellos y que nos recuperemos de esta pandemia y esta piedra nos va a traer buen augurio. Así que quiero ver al PROS navegando nuevamente. Y nos encontramos en Sanlúcar de Barraneda en 2022. Un abrazo grande. Mira, aquí va a estar.